¿Qué es lo que esperamos? Que sea de verdad un auténtico parámetro que establezca las reglas de juego en el sector audiovisual y que no se puedan realizar actuaciones por parte del gobierno para beneficiar a unos en perjuicio de otros y que dejen de producirse actuaciones ciertamente caciquiles en el sector audiovisual por parte del gobierno depende, estemos hablando de unos grupos mediáticos o de otros grupos mediáticos y creo que eso es muy importante, garantizar la independencia del sector y garantizar la falta de injerencia del gobierno en el sector creo que eso es muy importante, así como determinar exactamente cuál va a ser la función de los medios públicos eso es lo que espera el Partido Popular, eso es lo que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo que no se ha producido hasta ahora y yo creo que también ahí el sector audiovisual tiene una tarea muy importante que hacer